¡Suscríbete al canal! A su canal en YouTube, Rodrigo Gatica Abraham, ahí se pueden suscribir al canal y también lo pueden buscar a través de Facebook, facebook.com barra rodrigo.gatica.399. Vamos a escuchar lo nuevo de Rodrigo Gatica, cover de la banda Tribune, llamado Like Light to the Flies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!